Saludos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar de un nuevo fragmento del manuscrito de Magdalena. Bueno, pues estamos en el punto 29. Un breve fragmento que nos dice lo siguiente. Y ahora quiero referirme a una forma relativamente rara de pareja, pero que ocurre a veces dentro de los iniciados de Isis. ¿Vosotros lo llamaríais parejas del mismo sexo? Vamos a ver qué nos dice Magdalena sobre esta forma de relación. Mientras que el desarrollo de los campos magnéticos y el anidamiento en estos campos y el arranque de los estados estáticos, es decir, relativos al éxtasis. Mientras que el desarrollo de los campos magnéticos y el anidamiento en estos campos y el arranque de los estados estáticos pueden crearse a través de una pareja del mismo sexo, no tiene lugar la interacción del semen y el útero y por lo tanto no está presente este aspecto de la alquimia. En una pareja del mismo sexo, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pues lógicamente hay un aspecto que no se da. La interacción del semen con el útero de la iniciada. Sin embargo, todos los otros aspectos de la alquimia y de la magia sexual son relevantes. De esta manera tan breve resuelve este asunto Magdalena en este manuscrito. Con ello, pues damos por término a este breve punto y os invitamos a que escuchéis lo que se nos pueda decir en el punto número 30. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.